Ninguno tenga en poco tu juventud, si no sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Notas dejando huellas Hola chicos de Notas dejando huellas, mi nombre es Ariadna Ortiz y nos encontramos aquí en el mercado de las flores. Vamos a aprovechar que son las fiestas de las flores y de las frutas y me encuentro rodeada de estas hermosas flores. Así que chicos acompáñenme. Bueno ahora tenemos toda variedad de flores ya que tenemos por ejemplo rosas, tenemos claveles, tenemos las pestañas en todo color, las margaritas holandesas también vienen en todo color. Hay los lirios, girasoles y en sí los adornos, los arreglos, los ramitos que hacemos desde un dólar. Estamos aquí todas las compañeras del centro comercial de las flores de aquí para atenderles con la amabilidad y que sean bienvenidos todo mundo. Por ejemplo las rosas, las rosas en sí tienen un significado. El rojo significa amor, el amarillo es la prosperidad, el deseo, el triunfo, el rosado la amistad, el blanco la pureza. Y en sí por ejemplo para poder conquistar una chica, un ramo de toda variedad que ahora viene con girasoles, con rosas, con anturios. Es la conquista y del hombre detallista que no lo deje de ser nunca. Ya que por el detalle la mujer bueno se enamora del hombre ¿no? Ya saben chicos así no se despeguen de las flores. ¡Apcionados! Porque viene otro más detallista y hasta luego. Y se va así que chicos y por supuesto no nos vamos a olvidar que estamos en las fiestas de las flores y de las frutas. Así que mejor que celebrar con un hermoso ramo de flores. Bueno lo que el mensaje sería que así sea una florcita, una sola, que no creo que sea algo más allá del presupuesto. Y eso sí sería bueno para que todo el mundo se entere que esta en verdad es la tierra de las flores. ¡Que viva en vato! ¡Que viva! Adornar su casa, los balcones, como está ahora la participación de arreglo de balcones, de casas. Entonces usted puede escoger cualquier tipo de flor que quiera. ¡Que viva en vato! ¡Que viva! Hay abridores, duraznos, claudias, pera u villa, eso es lo que tengo. Granadilla, la de aquí, el durazno, eso es lo que tengo yo. ¡Que viva en vato! ¡Vato! Gracias. ¿Nos puede explicar cuál ha sido la fruta que más se vendió en esta temporada? ¿Cuál ha sido la que más de énfasis ha dado ahora porque son fiestas? Nos he vendido el durazno, el abridor, el durazno, las peras, las manzanas zambateñas, eso es lo que más deleita el turista, eso es lo que más pide el turista. Nunca he visto este color de peras, para serles sincera. Esta pera se llama pera de manteca, es una pera conocida, bien rica, bien sabrosa, esta pera es bien deleitada por los señores turistas, que a pesar de ser así un color duro, es sabrosa y suave. ¡Que viva en vato! ¡Que viva en vato! ¿Cuánto más o menos tenemos al llevarnos una fundita de Claudias? Una fundita de Claudias es un dólar, 50 centavos se les acomoda. Tenemos eventos, hemos tenido ya eventos anteriormente, este día sábado tenemos aquí la coronación de la reina de aquí del mercado y de la reina de Ambato, la bendición de flores, frutas y pan. Igual el día martes tenemos un programa aquí, a lo cual estamos invitando, haciendo una cordial invitación a todos los turistas, a la gente ambateña, que vengan y que disfruten las fiestas junto con nosotros con el mercado moderno. Nos encontramos esta vez desde el mercado artesanal de la ciudad de Ambato, como ya dijimos, somos la ciudad de las flores y de las frutas, pero no se diga, también somos la ciudad de las artesanías. Tenemos precios al alcance del público, así estos recuerdos, así estas botellitas, con mensajes de acá de la ciudad de Ambato y con paisajes típicos de acá de Ambato. Los invitamos a todos los jóvenes, al público en general, a que se acerquen al mercado artesanal, que tenemos bonitas cosas y a cómodos precios. Que vivan sanamente, sin alcohol. Muchísimas gracias, que vivan Bato. Vivan Bato. Bueno chicos, ya dijimos, no nos olvidemos de que no juguemos con agua, cero espumante, vivamos las fiestas en paz, en todo caso lancemos frutas o como ya les dije, lancemos pétalos de rosa. Así que chicos... Las pepas de las claudias. Ya sabemos. Chicos, no se desconecten de nosotras. Doña Lucita, ¿nos puede decir qué variedad encontramos aquí? ¿Qué nomás tiene? ¿Qué nos está ofreciendo en este día? Yo les ofrezco a toda mi clientela, ofrezco colada morada, morocho, espanaditas de carne, de queso, de pollo. Bueno y ahora que estamos en las siestas de las flores y de las frutas, ¿qué mejor venir a disfrutar de esto que es tan tradicional en nuestra ciudad? Bueno, les voy a destapar las ollas, si me permite. Tenemos aquí el delicioso morocho, maurito. Este sí, realmente tradicional en Nuestrambato no puede faltar nuestra deliciosa colada morada. Y le invitamos a la sabrosa colada morada que estamos para recibir con los brazos abiertos. Bueno, un dios le pague, así que chicos no se despeguen de nosotros mientras yo sigo disfrutando de esta deliciosa colada morada aquí en compañía de Doña Lucita. Muchísimas gracias Doña Lucita. Vuelvo y repito, estamos de enfrente del colegio Pío 10, así que no se olviden chicos de venir a disfrutar de esta deliciosa colada. También nos ofrece morocho y las deliciosas empanadas de Doña Lucita. Ahora que estamos en fiestas, ¿cómo ha visto todo el turismo? ¿Ya han visitado algunos otros lugares ahora? Sí, hemos visitado la cascada de lo que es de baño. Es un sitio muy lindo, muy precioso. Primera vez que nosotros estamos en este centro turístico. Y viva las fiestas de Ambato. Bueno señores, te voy a preguntar, acaban de degustar la deliciosa colada morada. ¿Qué les pareció? Es una tradición aquí en Ambato, no solamente vamos a esperar a que sean afinados para poder venir a degustar de la tradicional colada morada. ¿Cómo han visto ustedes el sabor, las empanadas? ¿Qué tal estuvo? Estaban muy riquísimas, recomendables. Espero que vengan por aquí para que deleiten las empanadas y las coladitas. A disfrutar sanamente las fiestas de aquí de Ambato. Como dijimos, aunque sea carnaval, chicos ya sabemos que no es agua. ¡Que viva Ambato! CEDAS, tu camino al éxito. En el CEDAS se nivelan en todas las materias. Tanto en inglés, en computación, en matemáticas, en física o en contabilidad. Así que pilas y ven al CEDAS. Te invito a que vengas al CEDAS. Prepárate para la universidad. Es lo mejor. Es chévere y tienes buenos profesores. Les recomendamos el CEDAS. Ven, prepárate, piensa en tu futuro. Ya sabes que tú serás el mañana y aquí hay profesores de calidad que sabrán enseñarte. Asegura tu ingreso a la universidad. Te preparamos para tu ingreso a universidades nacionales y extranjeras. Además de nivelación, tareas dirigidas para primaria, secundaria y superior. Consejería vocacional universitaria. En el CEDAS estudias inglés y construye aptitudes para el futuro. Y ser beneficiario de los intercambios estudiantiles en diferentes países del mundo. Supervisión permanente de nuestro equipo profesional. CEDAS. En la Víctor Hugo y los Chasquis. Teléfono 241-0118. www.cedasecuador.com